Hola, hoy vamos a terminar con la quinta parte y su capítulo 12. Quinta parte titulada por Rogers en busca de los hechos, dos puntos, la importancia de la investigación en el ámbito de la psicoterapia y capítulo 12 que termino de leerte hoy, la psicoterapia centrada en el cliente en su contexto de investigación. Subtítulo, un estudio del concepto de sí mismo. En muchas oportunidades se han investigado las modificaciones producidas en el concepto que el cliente tiene de sí mismo, ya que este es un constructo de fundamental importancia en la teoría de la personalidad y de la psicoterapia centrada en el cliente. A continuación resumiremos un estudio de Butler y Haig sobre este tema. En los estudios de este tipo se ha empleado a menudo la técnica Q, desarrollada por Stephenson y adaptada para el estudio del sí mismo. Puesto que en la investigación de Butler y Haig se utilizó un instrumento basado en esta técnica, será conveniente describirla brevemente antes de detallar los hallazgos de los autores mencionados. A partir de una serie de grabaciones de casos de asesoramiento, se reunió un grupo muy numeroso de afirmaciones referentes al sí mismo. Entre estas se seleccionaron 100 que fueron impresas a fin de lograr mayor claridad. El objetivo era abarcar toda la variedad de imágenes del sí mismo que puede percibir un individuo. La lista incluía frases como A menudo me siento resentido, Soy sexualmente atractivo, En realidad estoy alterado, Me siento incómodo hablando con la gente, Me siento tranquilo y nada me molesta. En el estudio de Butler y Haig se presentaron a cada participante 100 tarjetas que contenían las 100 afirmaciones. En primer término debía, abre comillas, disponer las tarjetas de una manera que lo describiese tal como él se sentía ese día, cierra comillas, y distribuirlas en nueve grupos, Desde las frases que mejor lo representaban, hasta las que menos relación guardaban con su manera de ser. También se le indicó que colocara un número determinado de tarjetas en cada grupo para obtener una distribución aproximadamente normal. Las cantidades correspondientes fueron 1, 4, 11, 21, 26, 21, 11, 4 y 1. Una vez hecho esto, se le pidió que volviera a seleccionar las tarjetas, esta vez, abre comillas, Esto significaba que cada frase permitiría conocer la imagen que el cliente tenía de sí mismo en relación con una característica determinada, así como también el valor que asignaba a esta última. Por supuesto, se pueden establecer correlaciones entre las diversas selecciones de tarjetas. Se puede correlacionar el sí mismo anterior a la terapia con el que emerge de ella, el sí mismo real con el ideal, o bien el sí mismo ideal de un cliente con el de otro. Las correlaciones elevadas indican poca discrepancia o poco cambio. Las bajas señalan lo contrario. El estudio de las tarjetas que durante la terapia han cambiado de lugar, es decir, han pasado de un grupo a otro, permite evaluar la naturaleza de la modificación sufrida por el cliente. Gracias al gran número de frases usadas, la investigación estadística no pierde riqueza clínica. Sin duda alguna, este procedimiento ha permitido a los investigadores convertir percepciones fenomenológicas sutiles en datos objetivos y manipulables. Volvamos al empleo de la técnica Q en el estudio de Butler y Heig. Las hipótesis fueron, 1. Que la terapia centrada en el cliente disminuye la discrepancia entre el sí mismo que el cliente percibe y el que valoriza. 2. Que esta disminución de la discrepancia es más notable en los clientes en los cuales se ha observado en una evaluación realizada sobre la base de criterios o variables independientes, mayor movimiento durante la terapia. En un programa de investigación mucho más inclusivo, se aplicó a 25 clientes la técnica Q para la selección del sí mismo y del sí mismo ideal en distintos momentos. 3. Antes de comenzar la terapia, al concluirla y en un control de seguimiento entre 6 y 12 meses después de terminada. El mismo procedimiento se utilizó con un grupo de control al que no se administró tratamiento alguno, cuyo sexo, edad y nivel socioeconómico eran aproximadamente equivalentes a los del grupo de estudio. Los hallazgos son interesantes. Las correlaciones entre el sí mismo y el sí mismo ideal en los clientes oscilaron entre menos 0.47, que revela una notable discrepancia, hasta 0.59, puntaje que indica una buena valoración del sí mismo tal como es. La correlación media en el momento de iniciar la terapia fue menos 0.01, al terminarla 0.34 y en el control de seguimiento 0.31. Esto representa un cambio altamente significativo que confirma la hipótesis. Conviene destacar que la correlación disminuye muy poco durante el periodo de seguimiento. El cambio es más notable en los 17 casos que según la evaluación de los asesores y el test de apercepción temática acusaron una mejoría más acentuada durante la terapia. En ellos el promedio inicial fue 0.02 y el correspondiente al tiempo de seguimiento 0.44. 15 miembros del grupo constituyeron un subgrupo de, entre comillas, autocontrol. Se les había administrado el test cuando solicitaron asesoramiento por primera vez y luego esperaron 60 días hasta iniciar el tratamiento. Los tests fueron aplicados nuevamente al cabo de ese periodo, al final del tratamiento y en ocasión de los controles siguientes. En estos 15 clientes la correlación entre el sí mismo y el ideal fue menos 0.01 al comienzo y también al cabo del periodo de 60 días. Esto demuestra que el cambio operado durante la psicoterapia se asocia decididamente con el tratamiento y no es una simple consecuencia del paso del tiempo ni de su decisión de solicitar asesoramiento. En el grupo de control se observaron resultados muy distintos. La correlación inicial fue 0.58 y no se modificó ya que en el último control apenas se elevó a 0.59. Indudablemente estos individuos no sufrían las mismas tensiones que el grupo tratado. Tendían a valorizarse más y no acusaron cambios apreciables en este aspecto. Este estudio nos autoriza a pensar que una de las modificaciones asociadas con la psicoterapia centrada en el cliente reside en el hecho de que el cliente modifica su percepción del sí mismo y comienza a valorizarse más. Este cambio no es transitorio sino que persiste después del tratamiento. La reducción de las tensiones internas es muy significativa. Sin embargo, aún al finalizar la terapia los individuos tratados valoran su sí mismo un poco menos que el grupo de control que no ha recibido tratamiento. En otras palabras, la terapia no logra una, entre comillas, adaptación perfecta ni puede erradicar por completo la tensión. También es evidente que los cambios operados no se deben simplemente al tiempo transcurrido ni a la decisión de comenzar un tratamiento sino que se asocian decididamente con la terapia. Este estudio es uno de los muchos que han procurado esclarecer la relación entre psicoterapia y percepción del sí mismo. Otros trabajos, B.A.S. Rogers y Diamond, han señalado que lo que más cambia durante la terapia es el concepto del sí mismo, no el sí mismo ideal. Este último también sufre un ligero cambio en el sentido de que se torna menos exigente o más realista. Los psicólogos consideran que la imagen del sí mismo alcanzada durante la terapia supone un mayor grado de integración. Esta evaluación excluye cualquier desviación por parte de los jueces. Opinan que este nuevo sí mismo disfruta de mayor libertad interior así como también de mayor comprensión y aceptación de la propia responsabilidad y que el individuo tratado se siente más satisfecho y cómodo en sus relaciones con los demás. De esta manera, poco a poco hemos logrado acrecentar nuestro conocimiento objetivo de los cambios originados por la psicoterapia en el sí mismo que el cliente percibe. Subtítulo ¿Puede la psicoterapia cambiar la conducta cotidiana? Los estudios hasta ahora mencionados en el presente capítulo y otros que también podrían citarse demuestran que la psicoterapia centrada en el cliente produce muchos cambios. El individuo modifica su manera de elegir y establecer valores. Enfrenta la frustración con menos tensión fisiológica y cambia su manera de percibirse y valorarse. Pero estas conclusiones aún no responden las preguntas que preocupan al ego y a la sociedad. ¿Se puede observar una variación en la conducta habitual del cliente? ¿Son positivos estos cambios? Con el objeto de contestarlas un grupo de colegas y yo emprendimos un estudio de los cambios en la madurez de la conducta del cliente que fue publicado en 1954. La teoría de la psicoterapia centrada en el cliente postula que los cambios operados en el interior del individuo durante el tratamiento le permitirán una vez finalizado este conducirse de maneras menos defensivas y más socializadas y aceptar la realidad en sí mismo y en el medio social que lo rodea todo lo cual demuestra que su sistema de valores se ha socializado. Esto significa que adoptará conductas más maduras y que tenderán a desaparecer las actitudes infantiles. Lo más difícil era encontrar una definición operacional de esta hipótesis que nos permitiera someterla a verificación empírica. Existen pocos instrumentos capaces de evaluar la calidad de la conducta diaria. El más adecuado para nuestros propósitos fue desarrollado por Willoughby hace varios años con el nombre de escala de madurez emocional escala ME. Este autor elaboró una serie de ítems que describen conductas y los hizo evaluar por 100 psicólogos y psiquiatras clínicos para juzgar para juzgar el grado de madurez correspondiente a cada uno. Vuelvo a leer esto porque me tocó un salto de página al que no llegué. Este autor Willoughby elaboró una serie de ítems que describen conductas y los hizo evaluar por 100 psicólogos y psiquiatras clínicos para juzgar el grado de madurez correspondiente a cada uno. Sobre la base de estos juicios seleccionó 60 ítems para integrar su escala. Los puntajes oscilaban entre 1 inmadurez máxima y 9 madurez máxima. A continuación se enumeran algunos de ellos para dar al lector una idea de cómo estaba constituida la escala. Uno. S el sujeto habitualmente solicita ayuda para solucionar sus problemas. Ítem 9. Tres. En condiciones normales S maneja un automóvil tranquilamente pero se enfurece cuando otros conductores le impiden avanzar. Ítem 12. 5. Cuando S no tiene más remedio que admitir su inferioridad en determinado aspecto se siente perturbado pero se consuela pensando en las actividades en que se desempeña mejor que los demás. Ítem 45. 7. S organiza y ordena sus esfuerzos al perseguir algún objetivo evidentemente considera que sistematizarse es un medio para alcanzarlo. Ítem 17. 9. S acoge cualquier oportunidad legítima de expresión sexual. El tema no lo avergüenza atemoriza ni preocupa. Ítem 53. Una vez elegido el instrumento de trabajo estuvimos en condiciones de plantear nuestra hipótesis en términos operacionales. Su enunciado fue el siguiente. Después de completar una psicoterapia centrada en el cliente tanto éste como los que lo conocen bien considerarán que su conducta es más madura lo cual se manifestará mediante un puntaje más alto en la escala ME. El método de investigación era necesariamente complejo ya que es difícil obtener evaluaciones precisas y fidedignas de la conducta cotidiana. Este trabajo formó parte de un programa de investigación más amplio que incluyó casi 30 clientes y un grupo de igual número de miembros con fines de control. Se siguieron los pasos enumerados a continuación. 1 antes de la terapia el cliente debió evaluarse a sí mismo según la escala ME. 2 se le solicitaron los nombres de dos amigos que lo conocieran bien y estuvieran dispuestos a evaluarlo. El contacto con ellos se estableció por correo y enviaron sus evaluaciones según la escala ME directamente al centro de asesoramiento 3 a los amigos que evaluaron al cliente se les solicitó la evaluación de un tercero que éste conociera bien. El objeto de esta medida fue determinar la confiabilidad de sus evaluaciones 4 a la mitad del grupo de terapia que cumpliría funciones de autocontrol se le aplicó la escala ME en dos oportunidades cuando el individuo manifestó deseos de iniciar la terapia y 60 días más tarde en el momento de comenzarla en estas dos ocasiones se recogió también la evaluación emitida por sus allegados 5 al terminar el tratamiento tanto el cliente como sus dos amigos repitieron la evaluación según la escala ME 6 entre los 6 a 12 meses posteriores a la finalización de la terapia se solicitaron nuevas evaluaciones al cliente y a sus amigos 7 los miembros del grupo de control evaluaron su conducta según la escala ME en las mismas ocasiones que el grupo que recibió tratamiento este plan nos permitió reunir una gran cantidad de datos susceptibles de análisis presentamos ahora una reseña de los principales hallazgos la escala ME demostró poseer un grado satisfactorio de confiabilidad en manos de cualquier evaluador ya fuera el cliente mismo o sus amigos observadores a pesar de que la coincidencia entre los distintos jueces no fue muy estrecha las evaluaciones de la conducta de los miembros del grupo de control que no recibieron tratamiento no variaron de manera significativa durante ninguno de los periodos en que se subdividió el estudio los clientes que integraban el grupo de autocontrol tampoco cambiaron significativamente durante el lapso de 60 días que precedió al comienzo de la terapia ya sea según su propia evaluación o la de sus amigos a diferencia de lo que se esperaba tampoco cambió según el observador la conducta del cliente en el transcurso del tratamiento ni durante el periodo que abarcó la terapia y el seguimiento esto por supuesto contradecía nuestra hipótesis nos pareció conveniente averiguar si este hallazgo negativo correspondía a todos los clientes independientemente del movimiento observado durante su psicoterapia con este objeto se subdividieron los clientes en grupos de movimiento máximo moderado y mínimo según el juicio emitido por los asesores así se observó que en los casos de movimiento máximo los amigos consideraron que la madurez de la conducta del cliente había aumentado 5% de significación en el grupo de movimiento moderado solo hubo un pequeño cambio mientras que en el de movimiento mínimo el cambio fue negativo en el sentido de una conducta menos madura hubo una correlación clara y significativa entre el juicio del terapeuta acerca del movimiento en la terapia y las observaciones de los amigos con respecto a los cambios producidos en la conducta diaria del cliente esta correlación reviste un interés especial puesto que el juicio del terapeuta solo se fundaba en las reacciones del cliente durante las horas de terapia ya que desconocía el comportamiento de este fuera de ellas los amigos por su parte formularon sus evaluaciones sobre la base de la observación externa pues ignoraban lo que sucedía en el tratamiento en general estos hallazgos coincidieron con las propias evaluaciones de los clientes con una excepción digna de destacar los clientes que a juicio de los asesores habían acusado cierto movimiento durante la terapia consideraron que su madurez había aumentado y sus propias evaluaciones fueron casi idénticas a las de los observadores en cambio los clientes cuya terapia había sido la menos exitosa en opinión de los asesores y que según las observaciones mostraron un deterioro en la madurez de su conducta se autodescribieron en términos que implicaban un aumento de madurez tanto al final del tratamiento como en los controles posteriores esto parece demostrar que cuando la terapia resulta un fracaso los clientes se defienden mediante una auto evaluación superior compensadora por consiguiente en general parece justificado suponer que cuando la psicoterapia centrada en el cliente ha logrado un progreso o movimiento la conducta diaria del individuo se modifica en el sentido de una mayor madurez este cambio es observable y significativo cuando el asesor siente que ha habido poco o ningún movimiento en la terapia la conducta se deteriora y acusa mayor inmadurez este último hallazgo reviste especial interés puesto que es la primera prueba de que los esfuerzos infructuosos por obtener ayuda en la relación con un psicoterapeuta centrado en el cliente pueden acarrear consecuencias lamentables si bien estas consecuencias negativas no son intensas de todos modos justifican estudios ulteriores este trabajo ilustra los esfuerzos realizados en la investigación de diversos resultados de la psicoterapia en el campo de la conducta también sugiere algunas de las dificultades surgidas al planificar un estudio suficientemente riguroso que permita comprobar sin duda alguna que a hubo verdaderos cambios en la conducta y b esos cambios se deben a la terapia y no a algún otro factor una vez completado este estudio global de los cambios en la conducta cotidiana tal vez sería preferible que los futuros trabajos en este terreno se realicen en el laboratorio ya que en esas condiciones es posible controlar mejor los cambios en la conducta adaptativa y de resolución de problemas la respuesta a la amenaza o frustración etc el estudio descripto más arriba fue uno de los primeros en demostrar que una terapia exitosa produce modificaciones positivas en la conducta y que un tratamiento infructuoso puede originar cambios negativos la perdón me pasó algo con el agua por apurarme supongo la calidad de la relación terapéutica y el movimiento observado en la terapia subtítulo el último estudio que deseo presentar fue realizado hace algún tiempo por Barret Lenard este autor se basó en un planteo teórico mío acerca de las condiciones necesarias para el cambio terapéutico y postuló que si se cumplían cinco condiciones de la relación se operaría en el cliente el cambio deseado con el objeto de investigar este problema desarrolló un inventario de relación diferente para el cliente y el terapeuta que serviría para estudiar cinco dimensiones de la relación hasta este momento sólo ha analizado los datos referentes a la percepción de la relación por parte del cliente veamos cuáles fueron sus hallazgos en una serie de casos nuevos donde estaba seguro de poder lograr diversas evaluaciones objetivas del cambio operado Barret Lenard aplicó su inventario de relación a cada cliente después de la quinta entrevista mencionaré varios ítems de cada variable para aclarar mejor la naturaleza de su trabajo el autor estaba interesado por ejemplo en evaluar la medida en que el cliente se sentía comprendido empáticamente para ello elaboró una serie de ítems que el cliente debía calificar según según una escala de seis puntos desde los más ciertos hasta los absolutamente falsos como podrá verse estos ítems representan diferentes grados de comprensión empática el terapeuta comprende lo que yo siento acerca de mi experiencia trata de ver las cosas a través de mis ojos a veces piensa que me siento de cierta manera porque se siente él así comprende lo que digo desde un punto de vista lejano y objetivo comprende mis palabras pero no mi modo de sentir otro elemento que Barret Lenard quiso evaluar fue el nivel de comprensión y agrado que el terapeuta siente hacia el cliente con ese objeto redactó los siguientes ítems ordenados según su grado de verdad o falsedad le importo se interesa por mí siente curiosidad acerca de qué es lo que me moviliza pero no se interesa realmente por mí como persona le resulto indiferente me desaprueba para determinar si el respeto que el cliente siente hacia su asesor es incondicional y si depende de la opinión de éste se incluyeron ítems de este tipo el hecho de que yo exprese sentimientos buenos o malos no parece afectar lo que siente por mí algunas veces reacciona ante mis cosas de manera más positiva y amistosa que otras su interés en mí depende del tema de conversación que yo elija para evaluar la coherencia o autenticidad del terapeuta en la relación se usaron ítems como en nuestra relación se comporta tal como él es simula comprenderme o gustar de mí más de lo que en realidad lo hace a veces su respuesta externa ante mí es bastante diferente de su reacción interna está fingiendo Barret-Lenard también quiso evaluar otra variable que juzgó importante la disponibilidad psicológica del asesor o su deseo de darse a conocer esto se valoró mediante ítems tales como los siguientes me comunicará libremente sus propios pensamientos y sentimientos cuando yo quiera conocerlos se siente incómodo en cuanto le pregunto algo acerca de él mismo no quiere decirme lo que siente por mí algunos hallazgos son interesantes por ejemplo los clientes atribuyeron las cuatro primeras cualidades con mayor frecuencia a los terapeutas más expertos que a los de menor experiencia con el deseo de darse a conocer ocurrió lo contrario en los clientes más alterados de la muestra las cuatro primeras evaluaciones se correlacionaron significativamente con la evaluación objetiva del cambio en la personalidad y con el grado de cambio observado por el terapeuta la comprensión empática y el cambio se asociaron entre sí de manera también muy significativa pero la autenticidad y el nivel de independencia en la consideración se asociaron igualmente con los tratamientos exitosos el deseo de darse a conocer no se relacionó de manera significativa con otras variables por consiguiente podemos afirmar con cierta seguridad que una relación terapéutica tiene mayores probabilidades de ser efectiva cuando el terapeuta manifiesta una mayor coherencia o autenticidad mayor consideración respeto incondicional y agrado hacia el cliente estas cualidades parecen ser los principales factores determinantes del cambio en la personalidad y la conducta lo expuesto permite afirmar que estas cualidades pueden medirse u observarse en pequeñas muestras de la interacción en un momento relativamente temprano de la terapia y que aún en estas condiciones es posible predecir sus resultados este trabajo es uno de los más interesantes que se han realizado para poner a prueba aspectos cada vez más sutiles de la teoría de la psicoterapia centrada en el cliente por esa razón este estudio no se ocupa de problemas técnicos ni de conceptualizaciones sino que aborda directamente cualidades intangibles de la actitud y la experiencia pienso que la investigación en psicoterapia está hoy en condiciones de estudiar esos aspectos intangibles también creo que los estudios realizados en este nivel indican la posibilidad de obtener datos útiles y discriminativos como pueden serlo por ejemplo las pruebas que confirman la función de las cuatro primeras variables antes mencionadas y la falta de pruebas para la quinta merece destacarse el hecho de que todas las cualidades de la relación que se hayan asociadas con el progreso durante la terapia se refieren a actitudes si bien es posible que la amplitud de los conocimientos profesionales o las habilidades y técnicas también sean un factor de cambio el presente estudio sugiere que para estimular un proceso terapéutico positivo pueden bastar ciertas cualidades de la actitud y de la experiencia por sí solas independientemente del conocimiento intelectual o de la capacitación médica o psicológica esta investigación también representa un avance en otros aspectos del tema ya que fue una de las primeras especialmente diseñadas para estudiar los elementos causales o determinantes del cambio en la psicoterapia los progresos de la teoría y los perfeccionamientos metodológicos nos permiten esperar un número cada vez mayor de investigaciones sobre la dinámica de la modificación de la personalidad tal vez así un día podamos identificar y evaluar las condiciones que producen un cambio constructivo en la personalidad y la conducta título algunas investigaciones en curso en los estados unidos están proliferando las investigaciones relacionadas con la psicoterapia incluso los psicoanalistas están iniciando diversos enfoques objetivos acerca del proceso de la terapia analítica sería imposible enumerar los estudios que en la actualidad se están llevando a cabo ya que el cuadro es muy complejo y cambia con rapidez por esa razón me limitaré a esbozar los lineamientos generales de varios proyectos de investigación sobre psicoterapia centrada en el cliente con los cuales me encuentro personalmente relacionado en la universidad de Chicago el doctor John Schlin está investigando los cambios que se producen durante la terapia breve de duración limitada y comparándolos con los de la terapia habitual sin límites de tiempo el tratamiento de los clientes concluye al cabo de un número determinado de entrevistas 20 en la mayoría de los casos 40 en otros los investigadores están interesados en estudiar el empleo del tiempo por parte de los individuos y la posibilidad de acortar la duración de la terapia otro estudio estrechamente relacionado con el anterior se ocupa de la terapia adleriana breve en colaboración con el doctor rudolf drykurs y sus colegas schlin está llevando a cabo un trabajo sobre terapia adleriana paralelo al que acabamos de describir si todo se cumple como es de esperar se podrá establecer una comparación directa entre dos psicoterapias muy diferentes la adleriana y la centrada en el cliente en las que se usarán los mismos tests previos y posteriores al tratamiento que tendrá en ambos casos la misma duración para ello se dispone de los registros grabados de todas las entrevistas creemos que esto resultará de importancia fundamental y podrá ampliar de manera considerable nuestros conocimientos acerca de los elementos comunes y dispares de las diversas formas de terapia en la universidad de chicago los doctores desmond cartwright donald fiske william kirchner y un grupo de colaboradores están investigando con una perspectiva muy amplia por cierto los numerosos factores asociados con el cambio terapéutico muchos de estos nunca habían sido considerados antes y podrían relacionarse con el progreso de la terapia o bien con su ausencia en la universidad de wisconsin los doctores robert resler norman greenfield jeron berlin y yo hemos iniciado un conjunto de estudios que entre otras cosas aclararán según esperamos los correlatos autónomos y fisiológicos de la psicoterapia centrada en el cliente en una parte de la investigación se tomarán registros continuos del rpg temperatura cutánea y frecuencia cardíaca de los clientes durante la hora de terapia luego se compararán estos datos con el material que proporcionan las entrevistas grabadas tal vez esto nos permita acrecentar nuestros conocimientos acerca de la naturaleza fundamental fisiológica y psicológica del proceso del cambio en la personalidad un proyecto menor a cargo de varios investigadores se ocupa del estudio objetivo del proceso de la psicoterapia en otro de mis trabajos formulé sobre la base de la observación una descripción de las etapas que se suceden con irregularidad en el proceso terapéutico en este momento estamos tratando de convertir al que el cuadro teórico en una escala operacional que sirva para estudiar entrevistas grabadas y procuramos verificar su validez y confiabilidad en la universidad de wisconsin se está desarrollando un estudio cuyos principales investigadores somos el doctor eugene gendlin y yo en este trabajo nos ocupamos de comparar el proceso terapéutico en pacientes esquizofrénicos agudos y crónicos y en individuos normales cada terapeuta tomará tres clientes de igual edad sexo y nivel socioeconómico uno de ellos será un esquizofrénico crónico otro un caso agudo y el tercero una persona de adaptación entre comillas normal perteneciente a la comunidad por la variedad de los tests previos y posteriores a la terapia que se usarán y por el hecho de que dispondremos de los registros grabados de todas las entrevistas esperamos que este estudio permita llegar a descubrimientos interesantes además este trabajo lleva la verificación de las hipótesis de la psicoterapia centrada en el cliente a un nuevo campo el del tratamiento del psicótico internado parte de la hipótesis fundamental del estudio sostiene que dadas las condiciones necesarias de la terapia como en el estudio de Barret Lennart en la persona esquizofrénica se observará el mismo proceso de cambio terapéutico que en el individuo normal tal vez estas breves descripciones basten para demostrar que el cuerpo de investigación objetiva que han originado la teoría y la práctica de la psicoterapia centrada en el cliente sigue creciendo y ramificándose título significado futuro de la investigación al terminar este capítulo quisiera formular algunos comentarios sobre preguntas tales como hacia dónde nos conduce este proceso qué objeto tiene toda esta investigación pienso que su principal importancia reside en el hecho de que la existencia de conocimientos acerca de la psicoterapia verificados objetivamente provocará la desaparición gradual de las entre comillas escuelas de psicoterapia inclusive la centrada en el cliente a medida que se conozcan mejor las condiciones que facilitan el cambio terapéutico la naturaleza del proceso de la psicoterapia los factores que la bloquean o inhiben y los resultados característicos del tratamiento en función del cambio en la personalidad o en la conducta se atribuirá menos importancia a las formulaciones dogmáticas y puramente teóricas las diferencias de opinión los distintos procedimientos terapéuticos y los diversos juicios emitidos acerca de los resultados dejarán de ser un simple tema de debate o discusión y se someterán a verificación empírica en la medicina actual no existe una entre comillas escuela de tratamiento penicilínico opuesta a alguna otra por supuesto existen diferencias de juicio y opiniones dispares pero también hay confianza en que éstas serán resueltas en un futuro próximo mediante investigaciones cuidadosamente planificadas de igual manera pienso que para resolver diferencias la psicoterapia se volcará hacia los hechos y no hacia el dogma la investigación en este terreno debería dar origen a una psicoterapia cambiante y cada vez más efectiva que no tendrá ni necesitará un nombre específico ya que habrá incorporado lo que los hechos hayan demostrado acerca de cualquier orientación terapéutica leo de nuevo este parrafito la investigación en este terreno debería dar origen a una psicoterapia cambiante y cada vez más efectiva que no tendrá ni necesitará un nombre específico ya que habrá incorporado lo que los hechos hayan demostrado acerca de cualquier orientación terapéutica tal vez debería terminar acá no obstante deseo agregar unas palabras dirigidas a aquellos que aborrecen la investigación en un terreno tan delicado personal e intangible como la psicoterapia hay quienes piensan que al someter una relación tan íntima a un examen objetivo de alguna manera se la despersonaliza repito hay quienes piensan que al someter una relación tan íntima a un examen objetivo de alguna manera se la despersonaliza se la despoja de sus cualidades más esenciales se la reduce a un frío sistema de hechos quisiera señalar que hasta el momento no han sido esos sus efectos sino que se ha observado lo contrario las investigaciones más exhaustivas demostraron que los cambios significativos del cliente tienen que ver con experiencias muy sutiles y subjetivas elecciones internas mayor unidad en la persona total y un sentimiento diferente acerca de uno mismo algunos estudios recientes sugieren que el terapeuta más eficiente es auténtico y cálidamente humano y solo le interesa comprender cada uno de los sentimientos de esa persona que surge en su relación con él indudablemente no hay nada que indique que el terapeuta frío intelectual analítico que se preocupa exclusivamente por los hechos sea eficaz una de las paradojas de la psicoterapia es que para profundizar sus conocimientos en este terreno el individuo debe someter sus creencias más apasionadas y sus convicciones más firmes a la verificación impersonal de la investigación empírica pero para ser eficaz como psicoterapeuta solo debe emplear estos conocimientos para enriquecer y acrecentar su sí mismo subjetivo y luego ser ese sí mismo libremente y sin temor en su relación con el cliente termino entonces así de leerte la quinta parte con su capítulo doce bueno empezamos la próxima con la lectura de la sexta parte y el capítulo trece hasta la vista